Música Lo que nos proponemos presentarles en este programa es una breve reseña histórica de lo que ha ocurrido con el jazz en este país En el contexto de la relación entre jazz-comunidad, músicos-jazz y músicos-sociedad Y esto para resaltar el hecho que nos parece interesante, que entre nosotros, a semejanse de lo que ocurre en muchos países Esta cultura se expresa, manifiesta y desarrolla en una especie de ambiente de secta, grupo aparte De individuos solitarios, solo unidos entre sí por el interés común, por un tema, un estilo, un intérprete El eventual concierto, un festival, un video o un disco Música El público del jazz es un público macho Se trata de individuos y de pequeños grupos de iniciados y directantes Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, outsiders en su propio medio Habitues de bares y restaurantes en los que suena y habla el jazz Pequeños grupos, parejas o personajes solitarios Que disfrutan esta música, que han hecho suya Música 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 ¿Qué es? Cena con jazz de fondo Caderna con jazz ambiental ¿En qué papel han seguido el jazz? La respuesta le están dando los músicos Comunicarse, hacer jazz lo mejor posible Ajenos al desinterés de éste La prisa de aquel Tocar para ellos mismos O para el que menos se piensa De pronto para alguien aquí presente Que algún día podría ser miembro de su cofradía O para el que menos se piensa Como en muchas partes del mundo también entre nosotros El jazz se ha abierto espacios En lugares tan poco convencionales Para un concierto como éste Música 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 Aquí, rodeado de elegantes almacenes Frente a sugestivas vitrinas El ir y venir de la gente El jazz también refiere sus historias Y hace sus propuestas Música Música El comportamiento de la gente es aquí tan diverso como Variado de los temas que los grupos interpretan Variado de los temas que los grupos interpretan La relación música público Tan libre como el b-bop O el free jazz Nadie está forzado a permanecer en el lugar Por simple formalismo El jazz 80% Al aire libre Música 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 El Gato Eléctrico, centro de Bogotá, recinto cerrado, abierto a conocedores de la hermandad. El cuarteto refiere sus historias, la flauta lidera, la guitarra, el bajo y la batería contrapuntean, melodizan, se oye el blues, los presentes no pierden nota. Afuera, la noche, a lo lejos, transeúntes de otras razas culturales, otro mundo, aquí adentro ya es íntimo, con fradilla, con penetración. El Gato Eléctrico, centro de Bogotá, recinto cerrado. El Gato Eléctrico, centro de Bogotá, recinto cerrado. Multitud, no. La multitud es muchas veces gentil. Esto es happening. Encuentro jazz, aficionados, jazz comunidad. El público. Público que entra y sale, sale y entra, permanece en sus puestos, horas de enteras aferrado al jazz, al jazz del mundo, a nuestro jazz. Público que entra y sale, permanece en sus puestos, horas de enteras aferrar al jazz. Público que entra y sale, permanece en sus puestos, horas de enteras aferrar al jazz. Desde sus orígenes, el jazz habita el parque y la taberna. Pero desde hace tiempo llegó a las salas de concierto, a demostrar, como aquí, en el escenario del Teatro Confamiliar en Barranquilla, que el pasado y el pasado y el futuro, que el jazz de ahora casi no se baila, se siente, se piensa. ¡Gracias!